Muy buenas amigos de YouTube, aquí Dante comentando un nuevo video de Fallen Dawn ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues como les dije en el episodio anterior, vamos a seguir construyendo mi casa en modo creativo Para ya tener todo preparado para el especial de Navidad Que estará listo el 25 de Diciembre, pues es obvio porque va a ser Navidad Y también preparar algo para el Año Nuevo, o sea, ya saben que Tengo que hacer todo para Navidad y Año Nuevo Bueno, Noche Vieja o como quieran decir, Año Nuevo, Noche Vieja O lo que sea Así que bueno, vamos a seguir con esto para tener todo listo También lo que me gustaría hacer es un, ¿cómo se llama? Un templo, un templo para el especial fin de año, o sea, fin del año O Noche Vieja o Año Nuevo, como quieran decirles, que sí Tengo muchas cosas que hacer, el especial de Navidad, el especial de, bueno El Noche Vieja y todo eso, o sea, tengo muchas cosas que preparar Pero más importante el especial de Navidad Porque, no sé, o sea, me gusta más la Navidad Aunque como tengo 16 años Ya no me van a regalar nada, o sea, yo soy el que tiene que regalar ahora Madre mía, que estoy colocando los bloques Que no puedo colocar los bloques aquí, maldición Ya saben que este episodio lo estoy grabando justo Justo después Justo después de que vieron el El martes, creo que lo vieron el martes Estoy grabando, lo estoy grabando así justo Justo así, así rápido Para no perder nada de tiempo Para ya tener preparado El especial de Navidad O sea, tener 20 días para preparar el especial y todo eso Ahí decorando mi casa De seguro la decoro en modo creativo La decoro en modo supervivencia No sé si es que hay cosas que no puedo O sea, no puedo craftear En supervivencia Y lo tendré que sacar de creativo y todo eso Así que bueno, vamos a seguir por aquí Ya tengo todo el hecho Madre mía, que mi hija me habla en inglés Y como yo, yo soy todo muy cagado en inglés Así que no entiendo para nada el inglés Seguimos por aquí Siempre me quedo aquí encerrado en la esquina Maldición Seguimos bien, bien Estamos bien Si no vieron el episodio anterior Se los comentaré ahí Qué es lo que estoy pensando O sea, mi casa de abajo Va a ser toda hecha de piedra O sea, que parezca como si fuera toda vacía Todo así, ta, 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 ta Pero de arriba va a estar colorida Va a estar pero muy colorida de arriba Madre mía Me pongo esto mal Ahí, déjense los comento Esta zona La lana de azul Bueno, la lana de azul Uy, es que soy genio Soy un genio El piso de azul Pero Voy a poner Creo que se vendría bien arcilla O si no, pues pongo lana En las paredes O sea, hacer las paredes coloridas Como por ejemplo aquí Aquí la pondré una morada Si, ¿verdad? Es morado Sí, morado Aquí la pondremos La pared morada Así Por ejemplo Así Pero también esta zona La pondré morada Pero en la esquina Ahí voy a hacer como un tipo borde O de otro color O lo que sea Y lo voy a poner de De otro Ay, pues como les dije De otro color Así Porque sí Creo que quedaría Pero muy bien No sé ustedes como lo vean Pero yo creo que quedaría Pero bastante bien Solo tendría que hacer esto Un poco más Tapado O sea, para que Se vea mucho mejor Ahora vamos a quitar esto Esto Madre mía Bien Y esto lo colocamos Pues aquí Y bien Quedaría bastante bien Porque Para que esto se quede así Esto lo agarramos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Bien Bien, bien, bien O sea, no sé Ustedes como lo vean Pero si no les gusta Pues ahí Me pueden decir Cómo lo puedo cambiar Y pues lo cambio Al día siguiente Cuando termine este video Bueno, cuando ustedes lo vean Ahí es que me comenten Cosas de cómo quieren Que lo haga Pero yo por el momento Lo voy a dejar así Que queda súper bien Ahora voy a agarrar Una arcilla ¿Qué arcilla puedo tomar? La amarilla ¿Y eso qué es? Portal tu gel La amarilla Y creo que la verde Creo que la verde También quedaría Bastante bien A ver O toda morada Es que el morado Ese me gusta bastante Pero esto Se separará Por habitaciones Así que no sé Muchas cosas que hacer Y muy poco tiempo O aquí podría ser Un jacuzzi En esta zona verde Podría ser un jacuzzi O en la zona amarilla A ver Yo pongo amarillo Sí, sí Amarillo 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 O sea En esta zona Va a haber un jacuzzi En esa zona amarilla Y esta Esta zona La voy a tapar Porque esta zona Va a ser mi cuarto Mi cuarto Va a ser morado Así bien bonito Y lo demás Va a ser todo amarillo Bien Listo Agarramos esto No sé si dejarlas Sí No tengo No estoy realmente seguro Si dejarlas Sí O O espera Y si quito esto Y lo pongo A ver Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Agarramos esto Quitamos esto Bien No sé que ustedes Como lo vean Pero creo que a mí me gusta Creo Creo O sea No estoy realmente seguro Si me gusta o no Pero Lo voy a dejar así Por el momento Por el momento Lo voy a dejar así A ver Que también queda Y todo lo demás Lo pongo así amarillo A ver Si queda bien O sea Si combina los colores Morado con amarillo Si no combina Pues lo cambio Lo cambio así rápido A ver Vamos a ver Bueno Falta esta zona Falta esta zona Ay Ay Bien Ti, ti Tiro yo Ay Que no lo Que no coloco nada Es que soy tonto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Si, si Pega Pega bien Pega muy bien Yo digo que pega bien Es que si O sea Yo siempre he querido Tener una casa colorida Aparte como nuestras casas Que tienen diferentes colores Cada 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 cosa Que pasa Y hacerle Hacerle casi igual Que en nuestras casas Y pues A ver Esta zona Este también Tendría que hacer Lo pequeño Esto aquí Esto acá Esto acá Y esto acá Bien Si me encanta Para que haga Ya ves Porque ando Concentrado A ver Si queda Si me gusta O no Si 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 Y pues Aprovechando Puedo quitar las antorchas Que tengo aquí adentro Y colocar aquí En los bordes Quitamos esto Bien Está bien iluminada Está pero bien iluminada Vamos a agarrar esto Y vamos a colocar Ahí no Esto no Aunque yo diría Que debería cambiarle El color de cristal Porque no me gusta Para nada El rojo Con el morado A ver Y si pongo Cristal normal A ver Vamos a ver Es que si El rojo No me gusta Para nada Con el color morado Así que vamos a colocar El cristal Normal Si 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 Queda bien Queda bien Queda bien A mi me gusta A mi me gusta Y debería cambiárselos A las demás No Yo diría que no Agarramos esto Madre mía Que como me ando Como ando Confundiendo los colores Mi cuarto Pues en esta zona Si Bien Bien Está todo bien Está todo bien Esto aquí Y esto acá Vamos a cambiar Los cristales De este lado También Ahí Aquí no Si Si A mi me gusta A mi me gusta Como está quedando Mi casa Y si no les gusta Pues Pues que se joda No Mentira Mentira Si no les gusta Pues ahí ni modo O sea Cada quien tiene Su gusto Por las casas Y pues este es mi gusto O sea Hacerla así Como de abajo Oscura Bueno Oscura Y como vacío Y pues de arriba Colorida O sea Este es mi estilo De De hacer casas Y como les dije Si no les gusta Pues ni modo Yo A mi me gusta Así Y pues bueno Seguimos con Con nuestra Con nuestra construcción Que no sé hablar No sé que me pasa ahora Que últimamente No puedo hablar así Bien Esto aquí Quitamos Ahí esto No Bien Si 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 Esto aquí Esto acá Esto acá Y esto Y esto Si queda bien Queda bien Queda bien Queda bien Esta parte Queda pero muy bien Esta parte Seguimos por aquí Quitamos esta entorchita Y la seguimos colocando Bien 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 Vamos bien Vamos pero bastante bien Falta en esta zona Y acá Bien Y de aquí Pues acá Bien 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 Pero que bien Requete bien Bueno ya Tonterías Vamos a seguir con esto Aquí Y aquí No Así no Si si Queda bien Queda pero bastante bien Me gusta Me gusta Y si también con esto A ver Bueno por el momento Lo voy a dejar así Por el momento Lo voy a dejar así Por el momento Por el momento Así que ahora Creo que Quedaría bien Hacer esto Tomamos sin fiedra Es que no hay demasiado espacio Para hacer Lo que quiero Bueno esto lo haré Fuera de cámara Bueno que fuera de cámara Lo haré otro día Es que soy tonto Aparte me falta De la mesa de encantamientos Y no sé dónde colocarla Esto quitamos Esto acá Bien Bien Y agregué Y tú también Pokémon Lo siento Es que esa canción Me trae mucha nostalgia Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos Atraparlos Y prueba es Entrenarlos Mi ideal Yo viajaré De aquí Y allá Buscando Hacia el fin Con Pokémon Yo venderé Su poder Interior Pokémon Tengo que atrapar Mis sueños y sedar Nuestro valor Vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Bueno ya Malita música Es que me Me trae mucha nostalgia Eso Me trae pero muchísima nostalgia Bueno ya Ya que estoy aquí Y como Llevo como 13 minutos Grabando Pues voy Una vez a empezar Con lo de Videocraft Así que Vamos a seguir Por aquí Aquí está Videocraft A ver qué cosas hay Que quedarían Súper bien Vamos a ver Vamos a ver Oh un reloj De estos Sí sí Este el negro Que mola más Oh Un stone Un stone ¿Qué es? No tengo ni idea Solo que lo agarro Negro Red Y este Y este Lo colocamos aquí Madre mía Pero qué épico Queda en serio Queda pero muy épico A ver Y rojo Aquí debería poner Una espada Pero A ver Voy a salir Por aquí rápido Vamos a ver Si tengo una espada Aquí Una espada Súper buena No Bueno Solo tengo Una espada De piedra Y una espada De madera Pero No una Que me convenga Demasiado A ver Hay una espada De obsidiana A ver Qué puedo hacer Con la obsidiana Un faro Esto Ah con la obsidiana Si mal no recuerdo Podría hacer Una ¿Cómo se llama? Ay esto que es Obsidian chisel Ah el chisel De obsidiana A ver Hay una espada Que puedo hacer Miren Aquí está Una máquina Del tiempo Una maldita Máquina del tiempo A ver Vamos a agarrar Esto del Cian Warrior Vamos a ver Qué espada Mola más Esta Qué espada Es Es que Ahí con Mola Mola bastante Y esta Espada Cian Frida Frida 23 23 de daño Madre mía 23 de daño A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo se hace? Ahí ¿Cómo se hace? Esencial mixta No me puedo creer En serio Pero necesitamos Todas las esencias Para hacer esta espada ¿Y esto cómo se hace? Con una de estas ¿Y esta cómo se hace? Con obsidiana Me cago en todo En serio Espada de fuego Polvo de blaze Ah Creo que tengo blaze Creo que tengo Vardes de blaze Sí Dos Agarramos dos Esto aquí Sí Ahora ¿Cómo? ¿Cómo era el capteo? Ahora dos de hierro ¿Y qué más? Creo que por aquí Tengo algo No A ver ¿Esto cómo se hace? Diamante Una vara de blaze Y polvo de blaze Entonces necesitaría Otros Dos Creo Esto aquí Un diamante Creo que no tengo diamantes Sí Sí tengo diamantes Sí tengo diamantes Pero por favor ¿Es que qué me está pasando ahora? A ver Blaze Diamante Y polvo Blaze Diamante Y polvo Tengo tres Empuñaduras de diamante Esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá ¿Y qué más se necesitaba? No sé Ah Hierro Y tendríamos La espada de fuego Bien Bien La espada de fuego Está lista Madre mía El techo Que se me olvidó cambiarlo Que no me di cuenta Que también tenía el techo Así que bueno Vamos a ver Que otra espada Espada de furia De Zeus Bloque Y esto Y esto Espada de trueno A ver A ver A ver Ah Espada de luz pura Polvo de piedra luminoso Polvo de piedra luminoso Polvo de piedra luminoso No tengo polvo de piedra luminosa No tengo nada de polvo de piedra luminosa Así que bueno Lo dejamos de esa parte Espada de portal Espada de nether Luz pura No es que una espada de luz pura Es que está mola Esa Hay otro Otro ritmo de crap Esencia de luz Esto Polvo de blaze Hay polvo de piedra luminosa No sé Si jugármela Y quitarle una de estas No es que Es que no Es que no Es que no A ver A ver Que otra puedo hacer Y aquí Esta mochila El machete Con el puñador De machete No O espera Tengo algo Para hacer un Un crafteo así sencillo Con el hierro Ah Que tengo este mod Que se me estaba olvidando Que soy gilipollas Que tenía el mod De la extensión Así que Así que no No, mejor no Ah con el yunke puedo hacer esto En serio Con el yunke puedo hacer muchas cosas Calavera Bastón de calavera Y para que sirve el bastón de calavera No tengo ni idea Es que no No hay nada que pueda usar Para craftear algo Algo super épico A ver Algo super épico Y pues ya encontrar algo épico Cocinamos esto Bien A ver A ver Si aquí tengo cristal Para más experiencia A ver Agarramos la mitad Aquí Y la colocamos Pues acá Y el cristal Pues lo colocamos aquí Bueno Pues aquí no hay espacio Y acá Sí Y la empuñadora Pues la dejamos Pues tiramos ¿Qué podemos tirar? Pues esto No Esto ¿Y cómo es el crepteo? Cuero Y dos Y uno de hierro Y creo que no tengo cuero Cuero, cuero, cuero Sí Dos de cuero ¿Y qué más? Uno de hierro Sí Uno de hierro Esto ¿Dónde tengo el cuero? Aquí está Esto aquí Esto acá Esto acá Bien Tenemos la leather heel Y esto acá Y tenemos la dark repulse Dark repulse Y nos vamos Yeah Yeah bitch Ay Ay que no puedo entrar Que no podía entrar Esto lo colocamos así Vamos a dormir Vamos a dormir Aprovechando que es de noche Vamos a dormir Vamos a echarnos una siestita Y listo Y ya La colocamos Madre mía Pero que épico queda Esta la quitamos Y esta la ponemos ¿Qué hice? Ay que no puedo subir Bueno no hice nada Pero me dio Cuerpo Inífugo Un maldito cuerpo Inífugo ¿Cuánto tiene daño Esta que Niscavi? Osho Y esta no se puede reparar En el Junke Creo Creo que no se puede Porque ya la tengo Bien tocada Esta Esta espada Listo Bueno con esto Y vamos a colocar Esto acá Acá abajito Vamos a colocarlo ¿Dónde lo colocaremos? Pues vamos a colocarlo Pues aquí llegando ¿No? O sea aquí Como Quiere que aquí Madre mía Pensé que iba a ser Un reloj Bastante grande Son las 6 Bueno aquí dice Que son las 6 Bueno vamos a colocarlo A mi cuarto Que creo que sería Un buen lugar Para colocar Ahí dice No Uy ya voy a desperté Voy a ver que hora es Es que A ver no hay otra cosa Que puedo utilizar A ver esto acá Esto acá Aquí ya está Viviocraft Creo que ya Aquí está Bien Viviocraft Algo como Sostenerlo O algo O sea Si super pro Una mesa Si si Mesas Mesas Esta es la oscura Ay que bonito Indica siempre Maldita sea No me puedo creer En serio Ahí está Que bonito Que bonito Y ahora Vamos a ver Que más puedo usar Del video craft No No hay tantas cosas Que usar Diría yo A ver Aquí hay más Aquí hay más Pero esto es de luz Le damos acá Pro Fornita Ah espera 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 Creo que este es un piano Un piano Un piano Quiero un piano Quiero un piano Y esto también O sea voy a hacer también Un cuarto como de música Lo malo es que no hay guitarra Así que bueno Esto creo que vendría bien aquí En esta zona Oh Que épico Ah me daría que se pudieran tocar Pero no Un acuario Un acuario Oh Que mono Que mono Esto si Esto para mi cuarto Esto para mi cuarto Esto quiero para mi cuarto A ver Copio esto Esto aquí Bien Y esto acá No Aquí no Oh Oh Mi acuario Mi propio acuario Esto mola Esto mola Ah quieren comer Quieren comer Pues tomen esto No pero esto mola Esto mola Además de poder Esto me gusta Esto me gusta Está bonito Y eso que es Chemistry No se que Oh Bien Bien O sea hay muchas cosas Muchas cosas aquí Mira esto para lugar de encantamientos Bueno lugar de pociones Y encantamientos ¿Dónde lo haré? Pues creo que en esta zona Ahí diciendo Mira aquí está mi lugar de pociones Bien bonito Bien Bien colorido Oberry Mira una cámara ¿Qué? Hija ¿Quieres tomarte una foto conmigo? Pues vamos Ponte 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 conmigo Ponte conmigo Ponte Ponte Pero vuelta a la cámara Pero vuelta a la cámara Es que mi niña es tonta Es que mi niña es tonta Sonríe Kiss Quitamos la cámara Es que Era una tontería mía Así que bueno Mira Este para golpear Creo que este era para golpear Está aquí Y está aquí Sí 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 Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber? Es que mola Es que mola Lo malo del deco crab Es que no podemos usar las cosas Ah mira Una Una es word No sé qué A ver Se puede colocar acá En la Empuñadura Empuñadura Que no sé hablar Aquí ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué guapo! Espera 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 No Aquí no No Ah pero qué guapo esto Mira Como que se mueven A donde yo me muevo Me hago para acá Y mira Se separan Me acerco Y se juntan No pero este está guapo Este está bonito Pero no O sea voy a dejar esta espada Esta donde la podría La podría colocar aquí Diciendo que Ah Eh donde Creo que perdí mi espada Ah aquí está Olívalo Sí sí Aquí la voy a dejar Diciendo que Eh donde dejé mi espada Donde dejé Perdí mi espada Vamos Y esto Oh madre mía Madre mía Espera 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 Esto 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 quedaría bien No no Esto queda bien aquí Vamos a quitar Esto Oh Qué épico Oh madre mía Diciendo A ver dónde Mis armaduras Aquí están Madre mía Ey mi pico Tenía un pico ¿No? ¿En serio Que tiré mi pico Al No me lo puedo creer Que haya tirado Mi pico aquí No me lo puedo creer Que haya tirado El pico A ver Vamos a ver Qué más puedo usar Qué más puedo usar Ah y las muñecas Estas que Muñecas del demonio Esas sin dudas Son las muñecas Del demonio Oh Oh Un R2 de 2 Un R2 de 2 ¿Y esto qué es? Mira un columpio ¿Me puedo subir? No me puedo subir Eso quedaría bien Para el patio Esto va a quedar bien Para el patio Qué más Qué más Qué más Qué más Un cubo Rubik Un cubo Rubik Un dragón Y un creeper A ver mira Esto para mi cuarto Mi cuartito Bonito Bien A ver A ver En dónde lo puedo colocar Vamos a ver Qué más hay Props like Ding No sé qué ¿Y por qué están hablando así? No tengo idea Porque ando pero muy emocionado Diciendo de todas las cosas Que tengo de aquí A ver Props no Oh mira para el baño Ya estoy esa areta en un baño Voy a hacer todo O sea voy a hacer todo Para Para que este Esta casa sea Una de las mejores casas que he hecho Espera 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 Quitamos Ahí Y se puede dormir Time Time set No creo que se pueda dormir No creo que se pueda dormir Si se puede Se puede dormir Madre mía Madre mía Ya tengo mi cama Ya tengo mi cama definitiva Esta es mi cama Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? VideoCraft Aquí Otra mesita Otra mesita Pero ahora de otro No, no Bueno, ya Tonterías Esto aquí Esto acá Ponemos esto aquí No, así no Esto aquí Ay, qué mono Qué mono Quitamos este Madre mía Pero qué feo este Qué feo dragón Y el cubo Rubik Diciendo que lo armé Diciendo que armé el cubo Rubik Así Lo voy a dejar así En serio Es que tengo pero muchísimas cosas Tengo mi propio acuario Tengo mi espada ahí tirada Tengo mi reloj Tengo Tengo mi cama Que está súper guapa En serio Es que esta cama me encanta Esta cama me encanta Me encanta Y aparte estos Que parecen con mis guardianes Y abajo pues Toda vacío No tengo nada Bueno, sí Tengo eso Y si aquí pongo las cosas Para la niña A ver una granada Creo que aquí podría poner Las cosas de la niña A ver, a ver Qué otras cosas hay Qué otras cosas hay A ver, no O el baño O podría poner aquí El baño El santo baño A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiero ver, quiero ver Pa ¿Me puedo sentar? No, no me puedo sentar Ah, sí me puedo sentar Sí me puedo sentar Eh, eh Eh, hija ¿Qué me estás viendo? ¿Pero qué me estás viendo? Estoy cagando Bueno, niga Que estaba cagando Y mi hija no me No me dejaba de ver Esto aquí Y esto aquí Ok, acá No Que acá Una visión Que acá Me cago en todo Que aquí Vale, a ver Está al revés Que acá Uy, señor Uh Aquí Así Y esto acá No me puedo creer En serio Pero tío Así No Bueno, bueno Me cago en todo En serio No Bueno, el baño Pues lo dejamos No, no El baño no Es que no A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? También debería ser El cuarto para mi niña Ah, a ver Esta cama ¿Y si la combino? ¿Y si la combino? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría si la combino? Negro Con rojo Negro Con blanco A ver Que me equivoqué Oh, qué épico Pero qué épico A ver A dormir Pero qué épico todo Pero qué épico este mod En serio Me encanta este mod El DecoCraft Es uno de los mods Que más me encantan A ver, a ver, a ver A ver Qué cosas más Qué cosas más Cuánto tiempo llevo grabando 30 minutos No puede ser En serio Es que Ah, mira Una de estas ¿Y esto qué es? No sé qué Esto parece un poco satánico No sé por qué Pero se ha figurado Un poco satánico Quitamos esta silla Bueno, pues ya después Oh, oh Mira, mira, mira Hay uno con un espejo Pero el espejo más feo que he visto El espejo más feo que he visto ¿Qué es esto? Ah, es que es completo Es que necesitamos completo Así Y así Oh Oh, aquí podría poner mi laptop Aquí hay Aquí hay una computadora Por favor, dime que hay Como una tipo computadora O creo que era En otro mod Donde está la computadora Sí, sí Creo que era en otro mod Maliciones ¿Qué? Espérate ¿Qué es esto? Edge No sé qué ¿Qué es esto? Oh, oh Oh, qué guapo Oh, qué guapo Oh, qué guapo En serio Esto me encanta A ver Esto también fuera Y esto lo ponemos ¿Dónde lo podría? Ah, lo podría poner acá O sea, digamos que aquí Es como mi zona de trabajo No, aquí es la zona Donde va a estar mi hija Y pues aquí el mueble Acá también un mueble Bien, bien, bien Y aquí le ponemos pues esto Y por si acaso Vamos a ponerle Unas cartas Y vamos a ponerle Oh, un conejo Un conejo Vamos a ponerle un conejo Un conejito Aquí en medio Ay, qué mono Ay, no Este no Las cartas Y esto Como digamos que Mi niña se la pasa No, no Como que digamos Que yo me la paso Jugando aquí Es que hay muchas cosas Hay muchas cosas En este mod En serio Me encanta Ay, qué bonito No, fuera esto ¿Y esto qué es? Un, no sé qué Un square Un square A ver, mira Que no sé hablar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? No, no sé qué No sé qué sea No sé No sé qué era eso Pero no me gusta Ah, espera Espera, espera Quiero oír algo Si mal no recuerdo En este mod Había uno Donde podíamos ver Nuestra propia casa Donde podíamos ver Nuestra propia casa Solo que no sé cuál era ¿Y esto? Unas tostadas Mira, unas tostadas Ala, mis tostadas Ah, mira Esto es para el sueño O sea, un Un, no sé qué O sea, no sé cómo se llama esto Un, un atrapasueños Un atrapasueños Que no sé No me acuerdo qué se llama Creo que sí era atrapasueños Bueno, ahí tengo mi porquería ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Cristales? Nah, no me gustan Porque no se juntan Y ya Prácticamente ya Quiero que dejaría el episodio O sea, tengo mi casa Bien colorida Y sobre todo mi cuarto O sea, mi cuarto Es lo mejor Es lo mejor O antes de irme Antes de irme Vamos a ver Vamos a intentar A ver, uno Dos Tres Tres Bien Tengo tres Que no se me olvide Que son tres Nos quitamos el El game mode O sea, ya Game mode cero Ya Ya se acabó Se acabó mis tonterías Y esto lo colocamos Pues por aquí Bueno Esto aquí No No Esto aquí No Esto aquí Oh, qué épico Qué épico este Qué épico A ver Esto aquí Bueno, el mismo El mismo Oh my god Oh my god Y esto aquí No, no, no Fuera, fuera Fuera Aquí No, el mismo Aquí No Malición Cómo se van a perdiendo esto Aquí No Aquí No Aquí Uh, mola Pero no Yo quiero uno grande No 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 Malición, en serio Ahí justo Me sale uno grande Cuando lo pongo En un lugar mal Otra vez Ahí sí que no Maldiciones Que ya me salga uno grande O sea, digamos Que esto es un tipo Historia Yo que sé A ver Me cago en todo Que no me salen grandes Que no me salen grandes A ver A ver Último intento El mismo En serio En serio El mismo Encima lo pongo mal En serio Es que no me sale uno grande No me salen No salen Solo sale este Pero que salga por cuatro Por favor En serio Es que Solo me salen los mismos Malición A ver A ver Vamos 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 Malición Malición Vamos Funciona Funciona Aquí No Aquí No Vamos 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 Malición Bueno Bueno Ya que Se lo dejo Se lo dejo Ya Así Así Bueno Aquí terminaríamos El episodio de hoy Espero que les haya gustado Fue un día Pero bastante Productivo Ah mira Tengo dos picos Dos picos de diamante Malición Fue un día Bastante productivo Que le pasa a las espadas Lol Bueno De alguna extra manera Las espadas me salen así No sé por qué Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así León me gusta Ya sabes Lo que siempre digo Si me gusta Me apoyaría bastante Y si es privada Es que es un nuevo video Si te gustó Suscríbete Es totalmente gratis Aquí con mi Arturito Con mi cubo ruby Con mis espadas Que están volteadas No sé por qué Con mis peces Súper guapos O sea Es un Nemo Y es un Doris Creo No sé No sé qué sea Así que nada Me despido Muchas gracias por ver Este video Y nos vemos A la próxima Adiós